¡Ah! Parece sudamericana, pero es de mi ciudad Hay viajes que se clavan en la yula Vean Venecia, es donde solo había mar Pero no todo el mundo es patria, si lo pisamos Nos conocimos en otra vida que tuve Eso era clara, pero seguro que no era yo Detectives salvajes, con un hambre volar De caminar por el placer, de caminar No sé por qué, de esta señoritidad Que funciona mejor, no tocar Me vale madre, después de tanto traspié Que es tan raro que algo salga bien Yo ya lo viví, y no es por vacilar A veces creo que esto es lo que me enamora más Que me leyera su libro, sabiendo el final Aprendo con los detalles Así que expláyate, no sé por qué, de esta sincronicidad Si funciona, pero mejor no tocar Me vale madre, después de tanto traspié Que es tan raro que algo salga bien Yo creo en los resortes, en los pliegues, en los vértices Bendita la suerte, bendita la suerte Bendita la suerte, que me trajo hasta ti Bendita la suerte, bendita la suerte De Cabo Polonio a Calaques, todo el mundo sabe Se comenta por las calles que puede salir bien Muchas gracias